Aló, buenas noches. Adiós, soy un gusero asqueroso. Un aplauso para José, que es un gay reivindicado. Es que no quiero hacer dieta. Estamos aquí en cámara. ¿Usted sabe que yo di mi primer beso con una canción suya? ¿Con cuál canción fue? Ah, se revela el pecado, pero no el pecador. No, no me digas el pecador, pues dime la canción. Es que uno sufre, uno sufre. Release party. ¿Qué me dijiste? Perdón, perdón, perdón. La vida es con dolor, con amor y con valentía. Mi esposa está por ahí, que te lo conteste. Bueno, chico, pero te estoy preguntando a ti. Tráeme a tu esposa. No, 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 reconociste tu error. Yo no soy una persona sucia como tú, pero... Ofendieron a una mujer sinónimo de alguien con mucho miedo, o sea, como decían los cubanos, un penco. Gracias. No se han dado cuenta de lo que yo viví, de lo que yo realmente perdí en todos estos años. Nosotros somos Miami Talk. Buenas, mi gente, Miami Talk. Aquí estamos, YouTube en la casa. Y en Carlos Canela, se les quiere. Buenas noches, Miami. Buenas noches, familia. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Fabi. Hoy tenemos un programa súper que especial a dos años de ese 11 de julio, que fue un renacer, un antes y un después en la historia de nuestro pueblo de Cuba, de nosotros los cubanos. Señores, le traemos un regalo de parte de nosotros de acá, Miami Talk. Dani, estaremos poniendo, haciendo un resumen de los mejores momentos que se vivieron ese día. Y de alguna de las entrevistas también de las personas que estuvieron ahí o que forman parte también de todo este precedente de la historia de Cuba a partir del 11 de julio. Así mismo, muchos de los presos políticos, familia, que participaron en este 11J y que ahora están acá en Tierra de Libertad y han pasado por nuestros programas, nos han contado sus experiencias, todo lo que vivieron este día. Así que este programa es dedicado para todas esas personas valientes, los que aún están presos, porque hay muchísimas personas presas. Les mandamos nuestro aliento, señores. No se cansen que estamos aquí para eso, para luchar por la libertad de Cuba. Los dejamos con los mejores momentos. Familia, ahora mismo se calentó esta talla. Toda Cuba está en la pista. Todas las organizaciones nacionales e internacionales convoquen para la calle. Yo me voy para Malecón, me cueste lo que me cueste, me voy para la calle. Todas las instituciones, un pa' Cuba, todo el mundo, todo el mundo, para la calle. En vez de MSI, manda para la calle ahora mismo. Estoy puesto, está bueno ya. SOS Cuba es para la calle. Yo me voy para Malecón, me cueste lo que me cueste. Me cueste lo que me cueste hasta atrás. Estamos conectados, libertad para los pesos políticos. Ya está buena la dictadura, democracia es lo que nosotros queremos. Mover para Malecón. ¡Libertad! 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 ¡Vamos a la dictadura! Esto es lo que está pasando ahora mismo aquí en Santiago, mira. ¡Libertad! 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 ¡Únase a su pueblo! ¡Libertad! ¡Libertad! suplica libertad suplica libertad ¡súbetelo! 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 eso es mentira, trajeron 20 y pico guau a esos, mira toda la pila de carros ahí no hay nadie del pueblo, 5 gente lo que pasaron por ahí y por ahí ahora mira los carros de él ve mejor el nuevo paquete mira no hay petróleo para, para ambulancia ni para nada, ¿sabes cuánto carro patrulla hay aquí ahora mismo? ¡¿Qué haré su bien? ¡Vámonos, la pija! 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 ¡Viva! 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 ¡Nos los quitaron todos, no tenemos miedo! ¿Hasta cuándo los hijos de nosotros va a pasar hambre? y ellos marchando por el mundo en yate y gastando dólares ¿Hasta cuándo? ¡Ay por Dios! ¡Oye! ¿Por qué pasó? Tranquilamente. Esa es la democracia que hay en este país. Si aquí todo el mundo está pasivamente, ¿por qué vienes militar? para mi papá no sé con qué cargó ahí está la patrulla está llegando la fuerza de tropechoque el prisionero político de la raza negra que más prisión política en el mundo 29 años 10 meses para mí mucho porque ha sido el acto que más emocionante que más impresionante yo he visto en el tiempo que llevo en el exilio en 34 años cuba primero viva la juventud del 11 de julio vamos a ser libres por el peso de la justicia de la humanidad el prisionero político negro que más prisión en el mundo cumplido 29 años y 10 meses en las cárceles de castro plantado